El himno de mi barrio El himno de mi barrio Represento mi pandilla, mi familia Muero por ello, sigan lo que digan Tú vence el rollo y de sus pasos para atrás Que yo voy a brincar por los míos y nada más El morral lleno de piedras Las cambié por estas rolas Y la piedra del camino La quité porque me estorba Necesito espacio para seguir fabricando Tengo gente que me apoya Ni pa' quedarme pa' abajo El encierro me ha tocado Dos, tres veces la he librado Si no pregúntale al Juan Que ya lleva como cuatro Todo por representar Al barrio bien tronado Nos fuimos, recio con las rebotes Y tronamos Carajo, la vida está jodida en este barrio Si quieres conocer Pues nosotros te invitamos Espero de mi barrio Que nos saquemos en alto Y pase lo que pase Yo seguiré fiel rapeando Ando por donde ando Y no ocupo decirte Ese es tu vistazo Que mi barrio sigue firme Con una piedra del pinche corazón De tanto pinche hip hop Ya me dijo el doc El himno de mi barrio Represento mi pandilla Mi familia Muero por ellos Digan lo que digan Tumbense el rollo Y dense un paso para atrás Que yo voy a brincar Por los míos Y nada más El himno de mi barrio Represento mi pandilla Mi familia Muero por ellos Digan lo que digan Tumbense el rollo Y dense un paso para atrás Que yo voy a brincar Por los míos Y nada más Si me arrepiento Me castiga el diablo Pero que le hago Son las consecuencias De mis actos Que me dicen alto Pero yo no puedo Arbol que nace torcido Ya no vuelve a estar derecho La flama está caliente Y el barrio también Ahí les dejo mis rolitas Por si ya no vuelvo a verlos Solo quiero decirles Que esta vida yo escogí Esto fue lo que aprendí Por eso es que ahora estoy aquí Haciendo lo que quiero Importándome una mierda Me digo cabeza Hueca Es lo que me dice mi jefa También le pongo a todo Con el estupendo Pinche morro Represento la P1 314 Mazalocos Así que trucha carnal Yo no lo hago por jugar La familia V1 Represent for life 1 o 2 Me cierran o no Pero yo digo que no Estoy haciendo hip hop Como no perro La banda se presta Pa' rolar la 10 Va para la derecha Se rola como una perra Súbele al millón Que revienten las bocinas Para que mis enemíes Se recuercen de la envidia Unica así que doctores calificados Atendiendo a los enfermos Porque varo es varo carnal El himno de mi barrio Represento mi pandilla Mi familia Muero por ello Digan lo que digan Tumbense el rollo Y desde un paso para atrás Que yo voy a brincar Por los míos Y nada más El himno de mi barrio Represento mi pandilla Mi familia Muero por ello Digan lo que digan Tumbense el rollo Y desde un paso para atrás Que yo voy a brincar Por los míos Y nada más El morral lleno de piedras Las cambié por estas rolas Y la piedra del camino La quité porque me estorba Necesito espacio Para seguir fabricando Tengo gente que me apoya Ni pa' quedarme pa' abajo No 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 Gracias por ver el video.